Forcam, Avenida Victorica y Acceso Oeste Moreno. A la vista no se encuentra, así que si llegan a la presidenta, propongo firmar un acta, firmar el acta y esperar el segundo llamado. Fracasó el primer llamado para modificar la ordenanza tributaria y fiscal que se tiene que realizar en el Consejo Deliberante. Por falta de los mayores contribuyentes, no había nadie presente de los 24 que tenían que estar, no hubo quórum, por lo tanto se levantó para las 11 y media de la mañana, que sería el segundo llamado. Posteriormente hablamos con la presidenta del bloque peronista, Patricia Rosenberg. Bueno Patricia, no hubo quórum con respecto a la cantidad de mayores contribuyentes. ¿Hay alguna idea qué fue lo que sucedió? Bueno, esto suele suceder, es difícil llamar a que vengan, llamamos a todos, pero que vengan 13 mayores contribuyentes, igual seguramente va a haber quórum para el segundo llamado, el de las 11 y media. De acuerdo a lo que se planteó, me imagino, el proyecto de ordenanza, ¿hay algún inconveniente, alguna cosa que crean que impide que estén los mayores contribuyentes? No, la verdad que no, creo que siempre la altura del año, más la complejidad de todo lo que este año han vivido también los contribuyentes, hace que sea difícil y que es parte también de transformar la historia en el consejo de una participación ciudadana distinta. La gestión está recién comenzando, la gestión de este consejo deliberante también. La realidad es que creo que poder construir una relación con las vecinas, con los vecinos, con los contribuyentes distintas, va a ser que después se sientan más convocados a participar seguramente. ¿En el aspecto político está unificado todo el bloque del peronismo? Sí, sí, en el aspecto político está unificado el bloque del peronismo, sí. Y qué expectativas, recién empiezan, pero qué expectativas tenés de funcionamiento siendo vos la jefa del bloque. La verdad es que me parece que es esto de construir un bloque democrático donde podamos conversar, las diferencias, plantear, tener propuestas. Estoy muy contenta, hoy tenemos una sesión extraordinaria no sólo para plantear lo de la ordenanza fiscal y tributaria, sino también para plantear un moreno libre de pirotecnia y eso me parece que habla de cómo podemos funcionar como bloque con comunicación, como bloque y como todo el cuerpo, porque la realidad es que es un proyecto en el que estamos de acuerdo la totalidad de los concejales. Así que creo que se abre otro camino, otra expectativa, con menos especulaciones y con más diálogo para poder construir un moreno distinto. Muchísimas gracias. No, al contrario. Gracias. Consultorios Médicos Roca Todas las especialidades Guardias Clínicas y Odontológicas Estimulación Temprana Consultorios Médicos Roca Cumplimos 10 años en Trujuy Realizamos aptitudes físicas todo el año Avenida Roca 3652 Cruce Castelar Farmacia Jorge Ñuberi 2 Importantes descuentos Farmacia Jorge Ñuberi 2 La farmacia de su barrio Calle Pardo y la Niña San Ambrosio San Miguel Jorge Ñuberi 2 Su farmacia San Miguel CC por Antarctica Films Argentina